Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. 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 bueno estamos manteniendo la distancia de seguridad correspondiente por lo tanto para que nos escuchen bien nuestros televidentes podemos retirar la mascarilla si te parece y podemos hablar si sin problema si lo tienes había dicho muy popular de la época de nuestros antepasados antepasados en esa etapa ángela cuéntame buena vista del norte de donde procede el nombre de buena vista bueno para hablar del origen de buena vista tenemos que remontarnos a los albores del siglo 16 concretamente a los años a 1513 en esos años encuadraríamos el origen y la fundación de buena vista y bueno pues una vez que finaliza la conquista de tenerife pues llegan aquí como en casi todos los lugares de canarias pues pobladores procedentes de península no también portugueses muchísimo pero sobre todo de la zona sur de península no de andalucía y el nombre de buena vista pues le viene dado pues por esas digamos tierras espectaculares maravillosas con esos paisajes frondosos e incluso con como reseñan con caudales de agua que llevaban los arroyos que atravesaban el casco y bueno y el origen de buena vista era por esas buenas vistas que encontraron esos primeros pobladores que se asentaron en esta zona estamos aquí en un lugar muy emblemático que es conocida por la plaza del pueblo como todas las plazas no la plaza del pueblo que está junto a la iglesia y que está al lado del bar de no sé quién y que en fin cuenta un poquito de esto bueno pues estamos en concreto exactamente en la plaza del pueblo hablando con propiedad sí exactamente con digamos en el centro no un poquito el punto de encuentro de este casco histórico que tiene buena vista estamos en la plaza de los remedios junto a la iglesia de los remedios en honor a esa patrona que es la virgen de los remedios cuya festividad estamos celebrando en este mes de octubre celebrando entre comillas porque han sido unas fiestas muy especiales diferentes por esta situación que estamos viviendo pero que los buenavisteros y buenasvisteras no hemos dejado de celebrar en torno a la imagen a la imagen de los remedios y en torno a este edificio ángela por cierto tal y como está la cosa en el plano sanitario que a nadie se le escapa a pesar de ello ustedes han tenido aquí unos actos para estas fiestas populares tradicionales y patronales de aquí de de una vista del norte muy atractiva exactamente en torno a esta imagen ha habido un programa religioso sobre todo no digamos que ha tenido bastante peso la parte religiosa pero sí es verdad que desde el ayuntamiento desde otras áreas como es cultura y fiestas pues han apostado este año por dos actos centrados en los días principales de estas fiestas apostando por esa cultura segura por diseñar un evento no festivos sino culturales que bueno que pudieran dar cita sobre todo dirigido a la población local en esta en esta ocasión por esto de los aforos y demás pero que han incorporado también la visión streaming de esos eventos y han podido seguir siendo seguido en directo pues por otras personas en otros lugares incluso personas que están vinculadas al municipio que están fuera de él pues también han podido seguir estos pequeños actos culturales que como reitero se han intentado hacer con todas han intentado no se ha garantizado siempre la seguridad de los participantes hablando de la seguridad hablando de vecinos y personas que visitan el municipio haciendo referencia ahora a ellos hay que destacar que está muy ambientada la zona muchas personas por aquí por estos alrededores nosotros desde de la oficina de información que está ubicada en este entorno justo en una de las esquinas de la plaza pues tenemos un poquito más de conocimiento en cuanto no sólo que los vemos pasear no sino que sabemos por la estadística y por el contacto con ellos en nuestra oficina del tipo de visitante que nos está llegando ahora en esta en estos momentos de kobe y también un poco pues cuáles son sus inquietudes no y nosotros nos alegramos mucho de que todavía pues nos sigan eligiendo para para visitar buena vista para descubrirlo ahora extranjeros muy pocos pocos o casi 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 ninguno pero canarios sí que están teniendo ahora la posibilidad dada la circunstancia de visitar y de conocer buena vista del norte si exactamente nosotros volvimos a abrir las puertas desde julio desde el pasado julio y bueno pensábamos que íbamos a abrirlas y a la expectativa de que iba a entrar no pero está estuvimos en los primeros meses y en verano bastante contentos con la con la con el movimiento de personas a nivel insular a nivel tenerife muchas personas que incluso son de la isla pero venir a buena vista todavía es considerado como ir de vacaciones no esa parte de la de la isla y a descubrir pues rincones maravillosos que que no conocen de otras islas y también muchos peninsulares no hemos tenido en la oficina y también te debo decir y confesar que en esos primeros meses recibíamos también un montón de turismo procedente pues de países del este de centro europa que seguramente pues preguntándoles nos confirmaban que es que habían postergado sus vacaciones no para cuando les dejaron viajar de una vez terminó el confinamiento y un poco es el perfil que hemos también seguido recibiendo en la oficina y ahora estamos notando otra vez como se está reactivando poquito y lentamente pero estamos notando pues nuestro cliente estrella que es el alemán ingleses también mucho francés o de habla francesa de bélgica y bueno nosotros seguimos cumpliendo nuestra función de informar de dinamizar y de intentar no dejar hacer promocionar nuestro municipio dentro de las posibilidades que tenemos y los canarios como te apuntaba viene mayor número sobre todo los fines de semana verdad y de la zona metropolitana que van visitando esta zona norte o no es nosotros hemos notado un poco el movimiento también entre semana quizás por la situación que estamos viviendo no de que muchas personas pues ahora mismo están en otra situación laboral o están en un ERTE o tienen otras circunstancias laborales hemos notado pues el movimiento entre entre semana también obviamente los fines de semana se nota mucho más que la persona y además no viene no estamos notando que no sólo viene de paso sino que está intentando alojarse en esta zona y pasar el fin de semana no conmigo pasar el día y pasar el día pero también está ocurriendo lo otro no el pasarse el fin de semana el hacer una reserva en un puente los que siguen el programa bien canarias lo que voy a decir no es nuevo porque lo repitió en numerosas ocasiones está la en décima vez que lo comento a mí el vértigo bueno es algo que me que me puede pero a mí me encantaría ver gran parte del municipio de de bonavista del norte desde las alturas entonces si cerramos los ojos y damos así como un paseo por las nubes por las nubes entre nubes entre sol y nubes pero bueno sí muy otoñal no i will answer the wind i will leave with the time i'll be out on the road every chance i can ride every chance i can ride no matter how far no matter how free i'll be alone i'll be alone no it i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos dando más datos de este bellísimo municipio de Buenavista del Norte. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y doña Cipriana, ¿cómo van las cosas por aquí? Bien, bien. ¿Sí? Sí, estupendamente bien. ¿No se queja? No, no, no. ¿Quién se va a quejar? Pues menos mal que encuentre una persona que no se queja. ¿Y para qué nos quejamos? ¿Cuánto leña que da? Si nadie los oye. ¿Y se va a solucionar con las quejas? No, yo pienso que no. Bueno, algo se puede solucionar. Con las quejas hay que estar el equipo, el equipo quejarnos todos juntos. Pues doña Cipriana, vamos a hablar de este negocio que lleva tantos años aquí, en Teno Alto, como le decía antiguamente, una ventita de aceite de vinagre o por ejemplo en la península que le dice Ultramarinos. Bueno, queda como fino eso, ¿no? ¿Cómo se inició usted aquí también en la venta? Pues al venir mi padre de la guerra, él antes de ir a la guerra, vamos a empezar, bueno, a decirle, antes de ir a la guerra, él cuidaba el ganado y con sus padres, las cabras, lo que había, el campo. Lo que había por aquí. Pero cuando vino de la guerra, dice, yo no voy a seguir cuidando cabras, no por nada, que las cabras está bien cuidarlas. Bueno, teníamos, pero decía él, dice, quiero seguir con algo de comercio, porque siempre lo había tenido también pendiente. Y entonces empezó a trabajar esto y le tocó, entonces en ese tiempo había comercio número 7, tenía mi padre, aquí en todo lo que era la zona, este llevaba el número 7. Ah, porque daban permiso para un cierto número de comercio. Es que mi padre cogía y después repartía el racionamiento, de que le tocaban con la cartilla y cuñar y teníamos en el cuño comercio número 7. Y después él siguió trabajando esto hasta que después nosotros nacimos y ya también hemos estado siempre criados aquí. Mi padre tenía un hermano y una hermana. A mi tía sí la conocí, pero mi padre cayó, mi tío cayó en el risco y murió. Y era el novio de mi madre. Y después mi padre, como antes era, si una chica había hablado con un hombre ya, como que tenían ese detalle. Ay, ahora era la novia de... y ya se quedó. Entonces mi padre dice... Dice, en un tono un poquito, una expresión un poco fuerte, quedaba como repudiada. Sí, después mi padre pensó, pues era la novia de mi hermano, pues yo me voy a casar con ella. Y ahí, de ahí nacimos nosotros. Toda la gente trabajaba en el campo y había muchísima gente, como le digo. ¿Agricultores o ganaderos? De todo, tanto agricultores como ganaderos. Y lo que pasa es que esto ha sido zona también de... En esos años llovía mucho, ahora menos y siempre hay poca agua, pero bueno. Para que después digan que no hay cambio climático, ¿no? Sí, 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 es verdad. Pues deja ver, si vuelven otra vez esos años de lluvia y de tiempo bueno, aunque se pase frío. Y doña Cipriana, usted no fue a clase, ¿sí, no? Pues antes de ir a clase, al colegio, teníamos que ir a echarle comer primero las vacas, las que teníamos, cabras. Y aquí no había, cuando yo pequeña no había ni carreteras ni nada. De eso estaba todo a pie, con el burro, con... No había nada de coche ni de moto, como ahora estamos escuchando, ¿no? Nada de eso. Era naturaleza pura, como dice el otro. Pero bueno, la gente... Son etapas que hemos vivido y lo que podemos contarle es eso, que siempre hemos sido trabajadoras del campo y después ir al colegio y después también por las tardes ayudábamos a la venta con mi padre y mi madre. ¿Cuándo toma usted el negocio en sus manos? ¿Usted es el responsable del negocio? Que cuando yo cogí el negocio es porque ya mis hermanas se habían casado y entonces lo cogí yo, porque antes de... yo lo tenía una hermana mía. Ya mi padre toda... mi padre vivía, pero lo tenía mi hermana. Es decir... Y entonces cuando mi hermana se casó la más pequeña, entonces lo seguí yo. ¿Su padre antes de fallecer ya se lo había seguido a su hermana? Sí, sí, a nosotros, sí. Es decir que ha pasado por varias generaciones, sus padres, su hermana, usted... Sí, sí. Y ahora su hijo. Y ahora mi hijo, sí, vamos a ver si hay suerte. Bueno, ¿su madre sigue viva? Sí, sí, gracias a Dios, sí. ¿Cómo se llama su madre? Efidencia. Efidencia. Y Efidencia, bueno, me imagino que lo pasó mal cuando murió, falleció su novio. Sí, sí. Que era su tío. Sí, sí, mi tío. Pero luego con su padre, pues como decía, pues bueno, la vida... Pues la vida sigue y siguió creando su familia y su matrimonio y su gente porque no había otra. Y fíjese usted, de una desgracia, ¿cómo son las cosas? Si no ocurre esa desgracia, usted no estaría aquí, ni su hijo tampoco. No, pero nosotros a veces también nos preguntamos, ¿y por qué mi padre no se buscó una novia en la península? Seríamos peninsulares, nosotras ahora. ¿Y para qué? Pero como somos teneras de Tenerife. Pero a ver, usted cambia cualquier lugar de la península por este paraíso. No, pero yo pienso que todo es bonito también, todo hay que valorarlo. Cada sitio tiene su encanto, ¿no? Yo me enamoré de pequeña, desde niña del colegio, con un hombre de aquí, de Teno Alto. Sí. Y después tuvimos de novio siete años, porque era desde pequeñita y que antes se acostumbraba a eso. Antiguamente. Eso. Y después al casarnos, antes de dos años ya era separada. Me separé. Me vino otra vez mi padre y me dijo, vente para casa. Otra vez tiene las puertas abiertas. Y me vine con un hijo en brazos, que no había cumplido dos años. Mi hijo se llama Fernando, de este matrimonio. Y después a los años, estuve dieciocho años sola, no quería saber de nada. De nada, porque no, porque quedé muy... O me quedé con esa responsabilidad y esa herida, como dice el otro, que las cosas después no funcionaran. Y después a los años, conocí al papá de mi hijo, hoy Samir, también. Que también lo conocí aquí en la tienda, también. Vino por casualidad, vino con unos holandeses a ver el campo. Habían muchas flores en ese tiempo, que llovía mucho. Y entonces, pues después nació él. Se llevan dieciocho años de diferencia de un hijo al otro. Por cierto, tiene un déjir como así, como un poco medio palmero. No sé. Pues puede ser, porque me lo han dicho varias personas. Y lo que he pensado es que conviví muchos años con chicas de La Palma, que eran maestras del colegio, y venían aquí a dar clases. Y como no teníamos carretera ni nada, se quedaban aquí de noche. Nos quedábamos cada noche una con ellas. Convivíamos jugando al parchí, jugando a las cartas. Nos entreteníamos el dominó, lo que fuera. Haciendo puntos, coser, hacer las rebecas de estambre. Cipriana, qué bonita era esa vida. Bueno, íbamos más por entretenerlos así, entre de todas, como una familia, porque hoy en día todavía tengo contacto con ella. Pues, Cipriana, voy a pasar al interior. Voy a hablar con Samir, que lo estoy viendo ahí, que está activo. Y luego pasamos a ver a su madre. Vale, vale. Su madre me dijo antes el nombre. Efidencia. Efidencia. Martín Regalave. Martín Regalave, yo tengo una memoria. Sí, bueno. ¿Usted cómo se llama? Cipriana Martín. Usted sí que tiene una memoria. Samir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué? Ahí estamos, bien. Aquí. La faena. ¿Faena el negocio? Sí, lo que toca. Leía a la tercera generación, ¿no? Tercera generación, efectivamente. Oye, ¿y cómo un muchacho tan joven como tú, aquí en Teno Alto, en un negocio como el que estamos aquí viviendo? Digo, para mí es una maravilla, ¿eh? Gracias, no todo el mundo lo aprecia como usted. No, no, yo sí. Chico joven, de verdad, que mantiene ahí el negocio de sus antepasados, de su familia. También es lo que he mamado desde pequeño, aquí detrás del mostrador y entonces va pues en venas esto del emprender y demás. Te prometo que a mí me emociona ver a una persona joven así, defendiendo un negocio con la antigüedad como el que tiene, ¿no? Tiene su peso, tiene su peso, sí, la verdad, son 70 años y hay que seguir a ver si no se cierran las puertas. Bueno, ¿y tú cómo te sientes probando aquí? Yo feliz, la verdad, sí, la hostelería, bueno, un trabajo sacrificado pero gratificante a la vez, que el cliente cuando lo ves que se va contento, pues eso te llena también. ¿Y quién viene aquí a consumir? ¿Quién es el cliente que viene? Pues tenemos una clientela local y una clientela también de Europa, el norte de Europa. ¿Estransero? Sí, bastante. Somos internacionales. Claro, pues aquí también tienes la ventita, pero también tienes aquí, pues, un pequeño bar, ¿no?, restaurante. Sí, ahora le hemos dado esa vuelta de tuerca. Ese enfoque, ¿no? Porque, claro, al ver que... Nos convirtió en una tasquita, ¿no? Una tasquita, sí, más o menos. Tipo huaquinche, tipo así. Estamos dando ahora platos de comida, sí, carne cabra, carne fiesta, garbanzas, Me despido de ti como comencé, felicitándote, agradeciéndote que mantengas un negocio de ese tipo, de verdad. Pues sí, a ver si sacamos el potencial que tiene Teno Alto a relucir. Las personas como tú hay que conservarlas, hay que tenerlas ahí y ayudarlas para mantenerlas y que sigan llevando a cabo esa actividad que tú realizas. Pues muchas gracias. Cuídate y te veo pronto. Venga, nos vemos. Hay muchas personas que con la edad, unos ven la botella medio vacía, la otra lo ven medio llena. Yo la veo, la botella, en el lugar, en un lugar muy atractivo. Hablando metafóricamente, me refiero a la vida. Porque si bien tienes una edad y si hubiera la que tengo, ya esto, por circunstancia, pues, por naturaleza, por lo que te queda, puede ser esto o esto, ¿no? Los que, donde estuvimos hace un instante, ¿no? Esos lugares de la venta de aceite y vinagre y otros tantos lugares donde uno en la niñez, pues, lo disfrutaba, lo vivía. Y en aquel entonces eran grandes comercios, grandes empresas, ¿no? Y, evidentemente, la vida va evolucionando. Pero aquí, como la tienda familiar que acabamos de visitar, hay también otros lugares muy atractivos en el municipio, ¿no? Que se sigue manteniendo, me refiero, en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. La artesanía aquí es muy importante. Por ejemplo, en el caserío de Masca, ¿no? Podemos observar cualquier día que visitemos el caserío. Además, es ahora mismo un goce, ¿no? Pasear por Masca, porque está más tranquilo, si cabe, y es más placentera la visita por esa zona. Pues, podemos encontrarnos en el trayecto, en el camino, en la plaza, a esas artesanas. Sobre todo, es un papel de mujeres, ¿no? Pero que también, pues, son tradiciones que llevan, pues, su, digamos, su trayectoria, ¿no? A lo largo del tiempo y que se mantiene, se está relegando de padres a hijos. Y son las artesanas de la palma, ¿no? De la cestería de palma, aprovechando las bondades de la hoja de palmera, que tanto identifica, además, a un paisaje como es el de Masca. Y, bueno, ahí podemos tener ese encuentro con las artesanas, aparte, adquirir el producto hecho con sus propias manos, ¿no? Que tiene también otro valor, ¿no? Que no es el típico souvenir que nos podemos llevar en cualquier tienda, sino que tiene un valor añadido porque está hecho por las manos de esas artesanas que, aparte, nos cuentan, ¿no? Permíteme, Ángela, que en muchas ocasiones, quizás en demasiadas ocasiones, yo lo considero así, por la experiencia que tengo haciendo este programa y experiencias que tengo también de la vida propia, está, yo creo, que muy poco valorado. Sí, claro, ya está, la artesanía es cosa de unos pocos, ¿no? Quizás sí es verdad que hay algunos puntos que están como álgidos en puntos de venta, me refiero, ¿no? Como pueden ser los mercados del agricultor que se han fusionado con los del artesano y son puntos en los que se trata de poner en valor también el producto artesanal. Hablamos de la artesanía como podemos hablar de repostería, de licores o de cualquier otra forma, ¿no?, artesanal, de nuevos artesanos, nuevas artesanías, pues de diseñadores o pequeñas industrias artesanas que también se están abriendo huecos, ¿no? Pero es verdad que todavía está como muy denostado el papel del artesano, ¿no? Y a veces queda como hasta anecdótico, ¿no? Y lo incorporamos, pues, de manera anecdótica a los itinerarios. Pero en el caso de Buenavista es verdad que se mantiene, se mantiene también, por ejemplo, en el Valle del Palmar la construcción artesanal de tambores y de instrumentos en general, ¿no? Y bueno, y ahí como todavía en este municipio tenemos la suerte de contar con personas comprometidas que no han querido abandonar la tradición, ¿no? Cruz Gal patrocina este espacio. Bien, pues estamos aquí en Masca, en un lugar, bueno, especial. Yo creo que la inmensa mayoría de ustedes tiene alguna referencia de este lugar tan maravilloso. Unos acantilados impresionantes, aquí con el macizo de Teno. Y la verdad que esto es para venir y disfrutarlo con tranquilidad. Y aquellos que les guste o les apetezca hacer un recorrido por esos senderos, que llegan incluso hasta el mar, pues deberían de hacerlo por lo menos una vez en su vida, porque nos deja a muchos de los que hemos realizado este recorrido, la verdad que muy satisfechos, enormemente satisfechos. Por cierto, hablando de acantilados, también están ahí muy próximos en la zona de la costa, los acantilados pertenecientes a los gigantes, a Santiago del Teide. Flora Hernández Jiménez, artesana, yo no sé si de la cuna o no, pero estás haciendo ahora, Flora, una esterilla para un sombrero. Para un sombrero. Es que yo de esto entiendo un poco, ¿eh? A base de... Este va a ser para un sombrero. Entrevista, 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 al final me hago un profesional. Flora, ¿cuánto llevas trabajando en la artesanía? Llevo en el trabajo de la artesanía desde chiquita, que mi madre hacía los sombreros y yo, pues mira, cogí también el, como digo yo, el oficio de ellas. Me gusta trabajar la palma, lo que son para los sombreros. Y claro, llevan un proceso, porque es coger el palmito, tienes que subirte a la palmera, coger el palmito, después tienes que secarlo. Abrirlo. Después tienes que hacer, abrirlos, hacerle esterilla, coser el sombrero. Todo eso lo vas a mirar al final, pides 20 euros por un sombrero y les parece caro. A mí no hay cosa que me parezca más horrorosa, ¿verdad? Que yo... Me duele cuando lo escucho, es cuando llegan a una exposición de artesanía, a un artesano y le preguntan cuánto cuesta este cestito que tengo aquí, este sombrero, lo que sea. Y le dan el precio y dicen, qué va, qué va, qué va. Es caro. Déjelo un poquito más barato porque solo veo yo un poquito caro. Y yo pregunto, cuando usted va al supermercado, a una tienda, a un gran centro comercial, y le dan un precio, ¿usted regatea o usted le dice que le parece caro? Exactamente, a eso es a lo que vamos. Pero siempre la artesanía no es paga, pero hay quien lo comprende y quien no lo comprende. Me quedo en tu infancia, de momento. Cuando comenzaste a hacer este tipo de trabajo de artesanía, ¿cómo te sentías? ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, pensé porque vi a mi madre haciendo, porque mi madre antiguamente lo que hacían eran cosas de una esterilla que se hacía de la hoja de la palma, lo que es la verde, que lo hacían mucho porque la gente venía a comprarla para pasar los higos de higuera, lo compraban en las manchas, todos esos sitios por ahí. Y mi madre prácticamente trabajaba eso y yo me ponía al pie de ella que quería prender, que quería prender. Y claro, es difícil porque esa hay que ponerle en toda orilla, era una palma. Y yo quería ponerle y ella era más lo que yo conchaba que lo que le hacía. Y entonces ella también hacía las escobas. Y me gustaba desde chiquita hacer eso, después ya mayorcita, pues fui haciendo lo que era cinco porque se medía, no lo sabía hacer de siete, sino de cinco. Al tiempo que le ponía el palma, se me cochaba. Y como chica decía, esto nunca lo terminaré, nunca lo terminaré. Y después efectivamente, día tras día, fui saliendo hasta que ya era mayorcita y ahora últimamente después ya me casé y últimamente pues lo hago aquí para el turista, lo ponemos aquí en la plaza y vendemos lo que son los sombreros, vendemos otras cosas aquí en la plaza. Y hay muchas personas aquí en Masca que continúan con esta tradición, Flora. Sí, habemos un par de ellas que dan como que se dediquen así, en hacer sombreros así, seis o siete personas que lo saben hacer, que se dedican a hacerlo fijo, pues tres personas, cuatro personas. Yo vivir en Masca, un orgullo, salgo fuera y volver a mi perruño, como esto no, como en donde uno nace y he tenido posibilidades, porque ya te digo, mi madre era de Tamaimo y teníamos donde fabricar en Tamaimo y no. Yo quiero mi Masca. En Masca, es que en el día siente gente que hay, pero cuando ya llegan las seis de la tarde, es una paz infinita, que no oyes nada, solamente los pajarillos cantar. Flora, no voy a despedir sin hacer referencia al morro katana que tenemos aquí enfrente, que muchas personas lo llaman el Machu Picchu, porque es muy parecido. Exactamente, que se parece al Machu Picchu de Masca. Ya quisiera los peruanos tener el katana allá. El katana allá, sí. Por lo dicho, Flora, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer, te des todo un cariño y nos vemos muy pronto. Vale, pues muchas gracias a ustedes por traeros la televisión que hay, a ver una cosa que es típica aquí de Masca, para que se siga reproduciendo, muchas gracias. Lo típico artesanal que tú realizas. Exactamente. Y más personas aquí afortunadamente, y toda esta maravilla que tenemos aquí, que esto es un Edén, en este paraíso que tenemos en Canarias. Exacto que sí, muchas gracias. Cuando tengas oferta de sombrero me avisas para compartir alguno. Y después me dice que lo vendo acá. Hay una plaza bellísima también aquí en Buenavista del Norte, donde allí hay un monumento a la librea, y donde allí hay grandes conocimientos sobre la misma, y en ocasiones se hacen representaciones de la misma. Sí, existe un baile muy ancestral, el baile de las libreas, es propio del barrio del Palmar. Del Palmar. Y como bien decías, hay un monumento colocado en una plaza de ese barrio, en el que nos indica y nos habla un poco, en resumen, de esa tradición. Existe una asociación que se encarga del mantenimiento de esa tradición, hay unos componentes que actualmente todavía salen a las calles a desarrollar lo que es el baile de las libreas, que consiste en un grupo de tocadores y en un grupo de bailadores, casi todos, bueno, todos, hombres, que asumen, en el caso de los bailadores, la mitad asume el papel de hombre y la mitad asume el papel de mujer, y bailan en pareja. ¿Azón de qué? Del tajaraste, ¿no? El tajaraste, esa danza también ancestral, y a ritmo de flauta y tambor, ¿no? Que son la parte de los tocadores. Y incorpora también una pareja de diablos, una diabla y un diablo, que llegado el momento, en un punto, cuando los vemos desfilar por la calle, paran los tocadores y paran los bailadores y es el momento central de esas libreas, ¿no? Donde se les prende fuego y, bueno, y esas libreas asustan, se introducen entre el público, se acercan, ¿no? Un poco para dejarnos claro el símbolo que representa, Que no es otro que a través del fuego el cómo se intenta representar el mal, ¿no? A través de la figura de la librea y los tocadores, la representación de los tocadores y de los bailadores, el bien, ¿no? La contraposición bien y mal. Es una tradición que viene desde antaño, como decía, vinculado a los campos, vinculado a ahuyentar el mal de las cosechas y también era la palabra libreas, pues, era una excusa para festejar, ¿no? También, y, bueno, y en ese festejo también se producía, pues, el encuentro de vecinos, ¿no? En diferentes lugares. Antes de continuar, para aquellas personas que, bueno, pues, comenzaron a ver el programa, pues, ya ha iniciado, recordarles que estamos aquí haciendo esta entrevista a Ángela, que es la técnico de información de turismo del Ayuntamiento de Buenavista del Norte y hemos comenzado con la mascarilla, pero como hemos estado manteniendo la distancia de seguridad, nos la hemos quitado también para que se nos escuche mucho mejor y, bueno, y manteniendo la distancia de seguridad está permitido, no tenemos ningún problema. Repostería, restauración, ¿qué nos puedes contar de lo que podemos encontrar aquí en Buenavista del Norte? Bueno, pues, yo lo resumiría como que sería el colofón, ¿no? El poder disfrutar de nuestros restaurantes o disfrutar de los lugares que nos ofrecen repostería tradicional incluso, ¿no? Porque aquí se conserva también esa parte de intentar que la repostería sea lo más tradicional, desde el rosquete de vino al rosquete de huevo, Las truchas y demás, pues, bueno, sería el cómodo. Pero luego me darás direcciones, ¿no? Porque vamos. Sí, claro, hay directorio. Yo voy a ser el primero. Bueno, pues, que combinamos tradición también, pues, con, digamos, el adaptarnos a los nuevos tiempos, incluso a la repostería de vanguardia, ¿no? De diseño incluso. Y, bueno, hay una fusión ahí bastante interesante que se da en la repostería y también se da en la restauración, ¿no? Tenemos, pues, por todo el municipio diferentes restaurantes que siguen manteniendo el valor de lo local, incluso incorporan a sus platos productos, los productos locales, como puede ser el queso de teno alto, ¿no? O la cebolla del carrizal, que son productos muy interesantes y que dan bastante juego a la cocina. Por cierto, Ángela, el queso de teno alto hay algunos queseros que han conseguido, o queseros, queseras, que han conseguido galardones destacados, ¿no? Sí, exacto. Y, además, vienen también avalados por la juventud de esos... La juventud, exactamente. De esos queseros, ¿no? De esas personas agricultores. Por cierto, en su día tuve la oportunidad de hacer una entrevista a un joven quesero que continúa trabajando en ello y pudimos ver cómo en aquel entonces las cosas han evolucionado, pero cómo trabajaban en aquel entonces y a mí me gustaría recordar ese momento, ese momento bonito y atractivo. Sí, claro. Ellos todavía están en el caserío, sobre todo se localizan en el caserío de teno alto y es una... La verdad que acercarse a ellos y ver cómo es todo el proceso, incluso cómo han incorporado técnicas a la elaboración de los quesos innovadoras, pues también merece la pena. ¿Son muchos los restaurantes que hay aquí en la zona? Pero vamos a acercarnos a uno en concreto, Mesón del Norte, allí vamos a visitarles, es un lugar que nos coge de paso yendo hacia Masca y muy atractivo también. Tienen unas vistas también, justo enfrente del restaurante, ¿verdad? Hacia el Valle del Palmar. Clínica Anibaria. Cuenta con nosotros. Bueno, un serio que estamos aquí en la parte alta de Buenavista del Norte. Hacemos en las portelas, así ya un poquito de fresco, pero bueno, no ha llegado los fríos que tienen que llegar, no han llegado los fríos fuertes, pero ya se notan un poquito los cambios de temperatura y ya para un vinito y un escaldón. ¿Qué significa para ti el municipio de Buenavista del Norte? Bueno, para Buenavista, ¿qué quieres que te diga? Es donde nací, ¿no? Nací aquí, me fui aquí con 14 años y volví aquí, abrí este establecimiento hace 21 años y para mí pues significa todo, significa todo, es mi vida, ¿no? ¿Cómo has pasado la situación de confinamiento? Bueno, realmente mal, porque hemos estado cuatro, casi cinco meses cerrados. ¿Cinco meses cerrados? Sí, y prácticamente abrimos hace un mes y poco y estamos intentando empezar a ver si esta situación cambia, pero yo creo que salimos en adelante. Ahora tenemos una comandita con una parrillada de carne donde le ponemos un trocito de entrecote, un trocito de solomillo, un trocito de secreto ibérico, un poquito de morcilla, un poquito de chistorra, un poquito de bistec de cerdo, esta sería una parrillada para dos personas. Eusebio, te voy a trabajar que ya he empezado aquí. Muchas gracias. El trabajo fuerte, afortunadamente. Gracias. estoy viendo aquí que están llegando muchos de extranjeros, franceses. Está llegando, está llegando algo. Buenas señales. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Para seguir trabajando. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un lugar espectacular y la verdad que hay una comida excelente. Mezón del Norte ahí pues tiene un gran equipo y han salido adelante a pesar de esta situación, esta situación sanitaria que estamos padeciendo. En fin. Bueno, pues Ángela, que de verdad que te doy las gracias por atendernos, por toda esa información que nos has aportado. Se quedan muchas cosas atrás, pero el tiempo es el que tenemos, no hay más. Pero te prometo que volveré más pronto que tarde y seguiremos hablando de las cosas que se han quedado ahí sin darle la notoriedad o de la promoción que se merecen, pero, por ejemplo, tenemos aquí un hotel con un campo de golf que es un lugar interesantísimo. Interesantísimo. Se nos quedan muchas cosas, pero, bueno, en otra ocasión, en otra ocasión, ahora voy a hablar con el señor Alcalde. Muy bien. No tengo guión. A ver qué le puedo preguntar y a ver quién me responde. Pero seguro que del municipio, de política no, porque en este programa no hablamos de política, pero del municipio sí que hablaremos de otras cosas. Pues gracias, Isto, también por haber querido elegir nuestro municipio, por darnos esa ventana de promoción también, que es bienvenida para un municipio también como el nuestro. Y nada, invitar a todos los que nos están oyendo o nos vean en futuras ocasiones el venir a Buenadista y descubrir un maravilloso municipio que les está esperando. Te doy las gracias una vez más a ti, Ángela. Te felicito, honestamente, una profesional absoluta con unos conocimientos del municipio como corresponde a una técnica, a una responsable del área de información del municipio y con esa capacidad de expresarte y de destacar con mucha agilidad los lugares y todos los temas que hemos abordado. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Don Antonio González, señor alcalde, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos, en su municipio. bienvenidos. Bueno, Buenadista siempre es un municipio que recibe precisamente esta plaza, punto de recepción de muchos visitantes de las islas porque, bueno, normalmente nuestro turismo se basa mucho en ese turismo interior y eso, estamos en un lugar céntrico, acogedor y, por supuesto, bienvenidos. Hemos hecho un recorrido por el municipio de distintos lugares, maravillosos, el nombre de Buenadista del Norte ya lo dice todo y, con usted, señor alcalde, si me permite, me gustaría hablar de cómo está la situación, cómo ha pasado la situación de confinamiento. Bueno, yo creo que todo el principio fue con muchísima preocupación, además, se dio la circunstancia de que los primeros días de marzo, aquí celebramos los carnavales, se retrasaron una semana y, por lo tanto, aquel famoso 8 de marzo nosotros teníamos esta plaza llena de personas, incluso personas mayores, pues compartiendo meriendas, entonces, bueno, las primeras semanas fueron de mucha preocupación, pero sí es verdad que a partir de la Semana Santa ya se produjo una estabilización, siempre hemos tenido un número cercano tanto en la primera como en esta segunda ola, pues tres casos diagnosticados en el municipio, o sea, que lo hemos vivido con cierta tranquilidad. ¿Cómo están las arcas del ayuntamiento? ¿Cómo está la economía? Le pregunto porque, lógicamente, estamos hablando de una institución pública, ¿no? A ver, las arcas del ayuntamiento de Buenavista, nosotros somos un ayuntamiento que no habíamos recuperado todavía el pulso completamente de la crisis anterior, además, nosotros ya entramos en crisis en la crisis anterior, con lo cual ya veníamos un poco tocados a nivel de endeudamiento, somos de los ayuntamientos más endeudados de Canarias, no somos un ayuntamiento, se ha puesto el foco a nivel económico en la utilización del superávit y demás, y no somos un ayuntamiento que tenga esas posibilidades porque no somos generadores de superávit ni de remanentes de tesorería y demás, y yo desde mi punto de vista creo que se ha abandonado un poco a abordar la situación de los ayuntamientos pequeños, que no son capaces de generar esa cantidad de recursos que otros ayuntamientos más potentes sí son capaces de generar, entonces obviamente nosotros intentamos y además como también gestionamos nosotros casualmente este grupo de gobierno también gestionó la crisis anterior, tenemos también esa experiencia de mantener siempre el equilibrio pero obviamente o se toman medidas que vayan enfocadas a restituir la pérdida de recaudación que hemos sufrido estos ayuntamientos o vamos a acabar teniendo problemas y quizás no tan ahora en el momento inmediato vamos a acabar teniendo problemas a largo plazo de funcionamiento porque lo que se ha perdido es dinero como digo yo dinero que es nuestro y por lo tanto decidimos donde lo gastamos y se está poniendo el foco en invertir en proyectos concretos con lo cual el funcionamiento de los ayuntamientos pequeños se está poniendo un poco en peligro en ese sentido ¿Cómo está el tejido empresarial en Buenavista del Norte? Pues es una situación un poco diversa porque vamos a ver al final estamos hablando de un tejido empresarial de pequeña de empresa familiar en general después tenemos todos los sectores digamos que tocan palos diferentes está la restauración está el tema de la cafetería la restauración tiene muchísimo peso en el municipio y después está pues todo el resto de comercio textil belleza y bueno y después están las diferentes capas no es lo mismo estar en el casco que estar en Masca por ejemplo y el impacto que ha tenido este cierre turístico en lugares como Masca como en el casco de Buenavista y el turismo también afecta al sector turístico sí, sí por supuesto bueno ya de entrada es que el hotel de la hacienda del Conde está cerrado el albergue Bólico está cerrado el campo de Gordo tenía un gran potencial para turistas y bueno y para personas de la ciudad sobre todo en esta época del año y está completamente cerrado entonces eso tiene un impacto digamos en determinadas franjas horarias sobre la restauración la supresión de las fiestas tiene un peso importante sobre el textil sobre los centros de belleza precisamente los horarios de restauración en medianías obviamente los fines de semana quizás no se resiente tanto pero durante hay determinados servicios y horarios de entre semanas donde sí se resiente y después está el caso de Masca Masca es un tema que desde el principio estamos muy preocupados porque obviamente también escapa el volumen de visitantes de Masca escapa al control que tiene un municipio de menos de 5.000 habitantes porque estamos hablando de un volumen muy alto de unos negocios de un tejido empresarial bastante fuerte denso que es verdad que son también empresas familiares pero al final con un volumen de actividad bastante grande que ha prácticamente parado ¿no? Don Antonio González señor alcalde no sé si desea manifestar algo más que no le he preguntado yo a usted le gustaría pues expresarlo en este momento pues nada yo simplemente reiterar que agradezco muchísimo la visita que por supuesto que Buenavista está aquí para que para que puedan disfrutar de ella de todas las personas que estén viendo el programa a ustedes por supuesto y que es un lugar muy sensible pero es un lugar maravilloso bien con el señor alcalde don Antonio González ponemos el punto y final por hoy a vivir en Canarias esperamos y deseamos que ustedes hayan podido comprobar la belleza de este municipio de Buenavista del norte deseen una vuelta por aquí por esta zona y lo van a pasar bien tienen posibilidades también de hospedarse aquí hay casas rurales y demás y si no pues pasarse un día un día cualquiera por aquí es un pueblo con unos vecinos la verdad que muy muy agradable son personas abiertas son personas que acogen al visitante de una forma extraordinaria y como nosotros y aquí estamos encantados de la vida sin ganas de irnos pero tenemos que concluir y así que ponemos el punto y final por hoy a vivir en Canarias y la próxima semana le ofreceremos más cosas de otros pueblos de su historia de su costumbre de su gastronomía y de tantas cosas que que le podemos contar y le contaremos de de cada uno de los pueblos del archipiélago canario Muebles La Paz en Tacoronte patrocina este espacio Recambio Valladares ha abierto las puertas de una flamante instalación hace tan solo unos días concretamente en el municipio de Adeje unas instalaciones como ya es habitual en Recambio Valladares amplias funcionales y con un stop tanto de recambio como de accesorio y también recordemos herramienta para los profesionales de la mecánica también los que no son profesionales pueden adquirir evidentemente este tipo de elementos como también por supuesto los accesorios y los recambios y no podemos olvidarnos de lubricantes Work representados en el archipiélago canario por recambios Valladares vamos hoy a darles a conocer estas flamantes instalaciones que como digo hace tan solo unos días se han abierto al público y ya con gran éxito aquí en el sur de la isla de Arif recuerden en Adeje justo enfrente a la ITV un lugar más para que ustedes tengan la posibilidad de adquirir esos recambios accesorios herramientas para poner a punto su vehículo se ha convertido recambio Valladares en la empresa referente en el archipiélago canario dentro de este servicio dentro de esta actividad profesional recambio Valladares en el polígono Barranco Las Torres en La Atalaya aquí en Adeje concretamente justo enfrente a la ITV punto de referencia somos monte somos mar somos gastronomía somos una forma de hablar y somos una hora menos somos paraíso CICAR el alquiler de coches en Canarias CICAR CICAR CICAR